hola a todos mi nombre es jason pérez si este es un canal que apenas está empezando y vamos en crecimiento te imaginas lo grande que llegaría a ser este canal con tu apoyo no esperes que este canal tenga un crecimiento para empezar a formar parte de él tú tienes que ser parte de este crecimiento de todo lo que nosotros vamos a hacer no dejes que dentro de unos años te lo tengan que contar no al contrario vamos a empezar a vivir todas estas experiencias nosotros juntos y vamos a crecer todos juntos blogs vídeo clips bromas enseñanzas retos podemos hacer de todo un poquito que quisieras tú quisiéramos en este canal puedes dejarlo en la caja de comentarios quieres empezar a formar parte de esta familia solamente tienes que agarrar tu computador ordenador y suscribirte igualmente también lo puedes hacer desde tu celular o móvil guau ya quiero ver cómo seremos todos dentro de un año chao chao no